¡Aquí! ¿Dónde está la familia Polero? ¡Champi! ¡Levante la mano la familia Polero! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡La chela! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Y la chela! ¡Arriba! ¡Y la chela! ¡Arriba! ¡Y la chela! ¡Arriba! ¡Y la chela! ¡Arriba! ¡Y esto! ¡Aquí está! ¡El único! ¡El hiperramo! ¡No hay más! ¡Y su banda azul! ¡Y su banda azul! ¡Y a su voz! ¡Y a su vuelta! ¡Eso! ¡Una vuelta! ¡Eso! ¡Y a su vuelta! ¡Eso! ¡Una vuelta! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Si es que aún te acuerdas! ¡Solo llámame! ¡Escríbeme! ¡Quiero saber! ¡Qué es de tu vida! ¡Solo llámame! ¡Quiero saber! ¡Ay! ¡Yo de ti! ¡Te diré que yo de ti! ¡No me olvides! ¡Dónde te llámame! ¡Tienes el número de mi celular! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡El grupo! ¡Más alegre! ¡Levanta la mano arriba! ¡El grupo! ¡Más alegre! ¡El grupo! ¡Más alegre! ¡El grupo! ¡Más alegre! ¡Escbeme! No sabré yo de ti, te mire que yo de ti, no me olvide, dame que llámame, tienes el número de mi celular. Con Felipe Ramos y su banda azul, y este pasito se baila así, y este pasito se goza así, y este pasito se baila así, y esta vueltita se encaja, una vueltita se encaja, y esta vueltita se encaja, una vueltita se encaja, la mujer, la mujer de los cabrones. Llámame, llámame, si estoy de acuerdo, llámame, que viene, que no saben, que es de tu vida, o llámame, que no saben, yo de ti, te mire que yo de ti, no me olvide, con Felipe Ramos y su banda azul, y este pasito se encaja, la mujer de los cabrones. Con Felipe Ramos y su banda azul, y este pasito se encaja, la mujer de los cabrones. y esta vueltita se encaja, mujeres y esta vueltita se encaja, la mujer de los caballeros. ¡Eh! ¡Feliz Perramo! ¡Eh! ¡Diguo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo! ¡Suscríbete al canal!